Hola de nuevo y bienvenidos una vez más a esta serie de videos dedicadas al paquete TKZ-FCT en el que hemos recorrido desde las instrucciones más básicas de graficación hasta esta parte, ya la parte final de la serie dedicada a este paquete en donde vamos a ver cómo graficar curvas paramétricas en coordenadas polares. Pues digamos son las curvas que más cierto nivel de complicación pueden presentar para graficar fácilmente con cualquier otro paquete, los ejemplos que hemos desarrollado son de funciones simples en una sola variable y lo último que nos ofrece el paquete TKZ-FCT que corresponde más bien, digamos podría mencionarse como el paquete TIX-FUNCTION por lo que es un paquete dedicado a graficar funciones está orientado a ecuaciones paramétricas y ecuaciones en coordenadas polares. Sin más demora entonces vamos a iniciar con estos últimos dos ejemplos sobre el paquete TIX-FUNCTION y vamos a ver qué vamos a graficar en el día de hoy. Entonces como habitualmente lo tenemos vamos a crear un par de ejemplos graficar en de una ecuación paramétrica bien entonces lo primero que vamos a hacer es graficar una ecuación paramétrica para definida como X igual a seno de 2 veces T e Y definida con seno de 3 veces T T va a ser el parámetro que va a variar en el intervalo de 0 a 2 pi en este caso vamos a configurar TIX-INIT el rectángulo de inspección desde menos 1.5 hasta 1.3 para X y desde menos 1.5 hasta 1.3 para Y no vamos a hacer ninguna modificación en especial para los ejes entonces graficamos los dos ejes de una vez y aquí viene la instrucción importante para dibujar curvas de ecuaciones paramétricas permítanme y hago un ajuste en el zoom en el visor para poder visualizar mejor el resultado es más para que se vea un poco mejor la gráfica voy a aumentar la escala para que podamos ver un poco mejor la gráfica que obtenemos correcto, bien, recordemos que aquí yo estoy utilizando Techmaker para hacer la compilación de estos ejemplos del paquete TIX-Function o TKZ-FCT entonces el el comando para la graficación de curvas de ecuaciones paramétricas es TIX-TKZ-Function-FCT paramétricas o paramétrica TKZ-FCT-PAR las mismas opciones de configuración que normalmente tenemos el ancho de la línea yo voy a hacerla esta vez un poco más gruesa la línea el color que queramos establecer el color, digamos, propio que hemos encontrado en el cálculo de tomas y el dominio del parámetro el intervalo en el que va a variar el parámetro en este caso es el intervalo de 0 a 2 veces pi y como es una curva paramétrica entonces vamos a especificar X e Y por separado en dos corchetes son dos parámetros de entrada obligatorios cada uno debe estar como un punto o sea dentro de paréntesis circular en el primer caso para X la función es seno de 2T que T es el parámetro y en el segundo caso es seno de 3T aquí mencionar que como se trata de una curva paramétrica la variable para la función para la expresión mejor no va a ser X sino va a ser T el parámetro siempre va a ser T con esto graficamos aquí está mal el dominio domain, ok y listo y obtenemos la gráfica de la curva paramétrica que estamos buscando aquí la tenemos mejor visualizada bien voy a agregar un caption a esta función o incluso así nomás ya que tenemos el título de la sección finalmente voy a ejecutar una sección para gráfica en coordenadas polares listos entonces voy a traer más o menos este mismo ambiente perfecto entonces voy a cambiar es la modificación o la definición del rectángulo de inspección lo voy a definir en los dos ejes de menos 2 a 2 de menos 2 hasta 2 lo mismo no voy a aplicar ninguna modificación a la apariencia de los ejes luego dibujé los dos ejes a la vez y en este caso voy a dibujar dos curvas definidas en coordenadas polares la primera va a ser una circunferencia de centro del origen y radio raíz cuadrada de dos entonces el comando para dibujar en coordenadas polares tick function o tkzfct polar listos las mismas opciones de graficación el ancho de la línea voy a utilizar 1.5 el color para esta gráfica voy a utilizar cian el dominio que para esta va a ser de 0 hasta 2 veces pi y la ecuación en coordenadas polares que como es una circunferencia centro del origen radio 2 entonces es la raíz cuadrada de 2 y con eso obtenemos entonces la gráfica de la circunferencia dada en coordenadas polares en este caso es el radio de la circunferencia radio raíz cuadrada de 2 ahora voy a dibujar una una cardioide entonces tkzfct polar nuevamente las mismas instrucciones los mismos parámetros de entrada opcionales para la la presentación de la gráfica voy a cambiar el color a un color magenta voy a modificar el dominio el dominio de esta gráfica lo voy a tener desde menos pi hasta 2 veces pi y la ecuación en coordenadas polares es 2 por el coseno de t sobre 3 lo mismo que pasa en el caso de las funciones o de las ecuaciones paramétricas la variable cuando la hay no es x sino sino t que sería en ese caso el ángulo que va a utilizar la gráfica aquí es polar polar y con eso tenemos la gráfica de la cardioide listo representada en coordenadas polares bien pues esto es digamos lo último que nos ofrece el paquete txfunction o tkzfct para graficación de funciones matemáticas a tener a tener en cuenta tener presente que con las gráficas de ecuaciones paramétricas y con las gráficas de ecuaciones o de funciones definidas en coordenadas polares no vamos a poder utilizar otras funciones del paquete como son por ejemplo los de dibujar área bajo la curva o los de dibujar puntos sobre la curva porque esas funciones están diseñadas específicamente para trabajar con funciones en una variable no ni paramétricas ni polares entonces hay que seguramente que si intentamos utilizar por ejemplo la definición de un punto mediante una de estas funciones se nos va a generar un error entonces si necesitamos sobre estas gráficas en coordenadas polares o paramétricas hacer algún resaltado de algún punto específico o resaltar algún área bajo la curva o dentro de la curva pues vamos a tener inconvenientes sin embargo por ejemplo igual que nosotros lo hemos hecho ya en otras ocasiones podemos utilizar la instrucción fill para hacer relleno pero en ese caso se rellenaría toda la curva estos fill 50 por ejemplo 150 entonces en ese caso se rellena el área comprendida por toda la curva en este caso polar entonces pues si podemos resaltar pero el área completa utilizando la función fill incluso la función shaded para hacer digamos un estilo de degradado podríamos también utilizarlo pero si quisiéramos por ejemplo resaltar el área entre las dos curvas pues podemos tener problemas porque los comandos que tiene este paquete no nos sirven para hacer eso eso ya tenemos que hacerlo desde otras instrucciones en el paquete TIX esperemos que en otra lista de videos dedicada al paquete TIX podamos ver ejemplos un poco más elaborados con este tipo de curvas bien eso es todo entonces con lo que vamos a terminar esta serie de videos dedicada al al paquete TKZ FCT muchas gracias a ustedes no olviden de suscribirse y darle click en la campanilla para recibir las notificaciones y estar atento a todos los videos que vamos a estar publicando en los próximos días muchas gracias y hasta pronto